¿Cómo no voy a quererte? Si eres todo lo que yo siempre soñé ¿Cómo no voy a quererte? Amor mío, si eres mi razón de ser Si con todo el corazón me enamoré ¿Cómo no voy a quererte? Si jamás seré feliz sin tu querer Me fascinas, me motivas Cuando tú me entregas todo tu querer Lo más bello de mi vida En la magia de tus besos lo encontré Te amo tanto vida mía, amor ven Acaríciame y enséñame Lo mucho que me quieres, tú también Jamás voy a dejarte Nunca dejaré de amarte Porque te quiero tanto Cada día te quiero más Jamás voy a dejarte Nunca dejaré de amarte Porque en verdad te amo ¿Cómo no voy a quererte? Cada día te quiero más Nunca dejaré de amarte Te amo cada día más ¿Cómo no voy a quererte? Si contigo siento que en el cielo estoy ¿Cómo no voy a quererte? Si contigo aprendí lo que es amor El más dulce amor existe entre tú y yo ¿Cómo no voy a quererte? Nunca dejaré de amarte Corazón Jamás voy a dejarte Nunca dejaré de amarte ¿Por qué te quiero tanto? Cada día te quiero más Jamás voy a dejarte Nunca dejaré de amarte Porque en verdad te amo ¿Cómo no voy a quererte? Cada día te quiero más Nunca dejaré de amarte Te amo cada día más